Robertlo ha sorprendido en Automecánica 2012 presentando una imagen totalmente renovada. La marca, especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones para el repintado del automóvil, se ha presentado en la Feria de Frankfurt con un espectacular stand en azul marino y blanco como nuevos colores corporativos y un logotipo que simboliza la evolución de la empresa. Este cambio se refuerza con el eslogan de marca Changing Color Values, en español, cambiando los valores del color, con el que la empresa quiere hacer visible su cambio de rol en el mercado, evidenciando su condición de fabricante global para el sector de los sistemas de pintado. Este proceso empieza con la pintura industrial Dissolac Plus, presentada en esta feria, y se irá extendiendo hacia los demás sectores donde Robertlo está presente. Otras novedades importantes son el nuevo diseño que tendrán sus envases a partir de los próximos meses y la nueva web corporativa, que pretende ser una herramienta útil para el taller. Robertlo desea que sus valores y esta visión de cambio se trasladen a todo el sector y espera que los talleres se vean atraídos por una propuesta más ajustada a sus necesidades.